Y falta la última pincelada, celada todavía más bonita. ¿Ustedes se acuerdan cómo dice Juan que María Magdalena pasó del jardinero al resucitado? No lo ha entendido, no lo ha visto, ha visto el jardinero. Si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y de golpe Jesús no hace más que decir María. Y ella, Rabboni, por el nombre que Jesús le dijo, le conoció. Por el nombre, la llamó por su nombre. Eso es fundamental. San Juan aquí es un maestro de toda la historia. María, que no había conocido a Jesús resucitado, a quien tanto quería, por su presencia. Jesús resucitado domina tanto los resortes de la historia de la persona, que apretó un botón, que fue el nombre de María. Y dijo, María, nada más. Y María sintió que por dentro, nadie jamás en su vida la había llamado por su nombre más que aquella vez. Se abrieron los ojos y cayó de rodillas. Maestro mío. ¿Y qué significa llamar por su nombre? En hebreo esto es muy serio. El nombre de Dios es Dios en persona. Llamar a una cosa por su nombre es dominarla, es hacerla suya. Poder poner nombre a una cosa o a una persona es que es hijo tuyo, es tu propiedad. Y Jesús, desde la eternidad, donde está resucitado, desde la dimensión de Dios, para hacer que el hombre, Magdalena, le recoja de verdad, no lo ha logrado Jesús apareciéndose. No ha logrado, Magdalena no lo ha conocido. Igual que dice Arabi, primer rayo de Dios, y el hombre dice, no puede ser. Luego Dios se encoge y dice, bueno, me le voy a revelar a su manera. Ahora, ya está, y aquí le conoce el hombre. Eso es lo que hizo, lo que dice San Juan, que hizo Jesús con la Magdalena. Cuando vio a Jesús que no le conocía, no hizo más que decir el nombre de María. Pero, ¿a qué profundidades de María fue a recoger Jesús el nombre de aquella mujer? María sintió que todo su ser le temblaba por dentro, solamente escuchando su nombre. Solo hay una persona que pueda decir nuestro nombre, y es Dios. Los demás no nos llaman por nuestro nombre, nos medio llaman, o nos, quién sabe, por qué parte nos llaman. Nadie es capaz de pronunciar mi nombre, mi nombre soy yo, y ¿quién me sabe a mí? Ni yo me sé, ni yo me puedo llamar por mi nombre. Solo Dios es capaz de decirme a mí quién soy, decirme mi nombre, desde las profundidades que Él habita en mí. Y aquí, para San Juan, la resurrección. María Magdalena reconoció a Jesús cuando Jesús la llamó por su nombre. Y María Magdalena conoció a Jesús cuando Jesús la llamó por su nombre, porque Jesús la llamó por su nombre desde el centro de María. Y sintió María que todo, todo, todo temblaba alrededor. Por primera vez, uno piensa que cuando estamos en la resurrección, con esto termino la primera parte, lo único que nos pasará en la eternidad, que es el lugar donde no hay tiempo ni espacio, la eternidad, lo único que pasará es que Dios nos llamará eternamente, y digo que es un tiempo sin tiempo, por nuestro nombre, recogiendo nuestra realidad desde la más íntima profundidad que Él habita en nosotros. Cuatro mil, cinco mil millones de personas, las que estamos en la tierra, cinco mil millones de personas, que con todo el amor de todos los enamorados del mundo, ahora, pronunciaran tu nombre delante de ti, te podrían matar, ¿eh? Cinco mil millones de personas enamoradas de ti, diciendo tu nombre, a ver si aguantas. Bueno, pues cinco mil millones de personas enamoradas de ti, que dejaran delante de ti tu nombre, no te lo dirían. Así somos de grande, cuando somos imagen de Dios. Solo Dios puede recoger todos los hilos de nuestro ser, desde todos los rincones de lo que hemos sido, somos y seremos, y agarrar en un nudo todos los hilos del ser, por donde temblamos, sentimos, amamos, soñamos, recoger en un nudo todos los hilos y decir, tú eres, como dijo aquel día, María. Y María se estremeció toda, toda la creación entró dentro de ella. En aquel momento, María supo para siempre que Jesús había resucitado, y había resucitado en ella. Es decir, que si tenemos problemas con la resurrección del Señor, que es nuestra resurrección, son problemas de nombre, de identidad. Cuanto menos uno es el mismo, más problemas tiene con la resurrección. Y cuanto más uno es el mismo, menos problemas tiene con la resurrección. Para que uno sea el mismo, ha de ser por igual masculino o femenino, tal como Dios nos creó. Y en la profundidad del hombre logrado, masculino o femenino, suena en su totalidad el misterio y la maravilla de la resurrección. Con lo cual estoy diciendo, nada menos, que seguramente necesitaremos tres o cuatro mil millones de años de corretear humano por el mundo, para que logremos que un día nos quepa en el corazón de los hombres el nombre de cada uno, con lo que significa justamente el nombre de resurrección y de eternidad. Así que nos vamos, de esta primera parte, recordando que sólo Dios nos puede llamar por el nombre que tenemos. Ni nuestra madre logró llamarnos como nos llamamos. Pero Dios sí, y al hacerlo, resucita en nosotros. Vamos a descansar. Gracias.